Un sujeto que beneficiaron con un grillete, constantemente se lo sacaba de su tobillo y se lo colocaba en la pata de su perro, como los latidos de la mascota, son similares a la de un ser humano, mantenía engañados a los operadores del EQ911, el procesado salía de su casa sin el equipo, así robaba y expendía droga, el perrito hacía la función de un recluso.